En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa. Empezamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que tengáis mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente. Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer. No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera, y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro, decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo ha hecho bien. Y tenían razón al decirlo. Todo lo ha hecho bien. Jesús todo lo ha hecho bien. Todo. Y todas sus enseñanzas son perfectas y exactas. Jesús no tiene que ser corregido en nada. Ni en su comportamiento, ni en su mensaje. ¿Por qué? No sólo porque era un hombre extraordinario, sino porque ese hombre extraordinario era Dios. Dios es su divinidad lo que nos garantiza que todo lo ha hecho bien. Hay de aquel que pretenda situarse por encima de Cristo y corregirle, alegando los motivos que sean, que era de hace dos mil años, que hay que ponerse al día, que Jesucristo no sabía lo que hoy sabemos, que somos más listos, que nunca y que nadie. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha enseñado bien. Pero luego viene la enseñanza concreta ligada a este milagro. Los milagros, insisto, porque hay tantos sacerdotes que dicen que los milagros no existieron o que son simplemente símbolos por no decir que son invenciones. Esto es falso. Lastimosamente esos sacerdotes han perdido la fe. Y no digo la fe en los milagros, simplemente han perdido la fe. Y no solo la fe católica han perdido la fe, han dejado de creer en Dios, en la divinidad de Cristo y posiblemente en la existencia de Dios. Los milagros existieron y siguen existiendo y es que son continuos y estoy seguro de que cada uno de nosotros puede ser testigo de milagros, aunque esos milagros no los podamos demostrar, pero sí estamos seguros de que han ocurrido en nuestra propia vida. Pero cada milagro, además de ser un hecho histórico, es también un símbolo. Digo también, no es un símbolo, sino un hecho histórico que es también un símbolo. Es decir, un hecho histórico que tiene una enseñanza, que tiene un significado. En este caso, un sordo mudo, alguien que no oye y que no puede apenas hablar. Un sordo mudo. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo somos nosotros. Cuando somos sordos y cuando somos mudos. Y cuando nos encontramos con Jesús y dejamos que el Señor entre en nuestra vida, que nos cambie, que nos convierta, que nos mejore, empezamos a escuchar y empezamos a hablar. ¿Qué escuchamos? Escuchamos los gritos de sufrimiento de la gente. Eso escuchamos. Antes no los oíamos, no los queríamos oír. Hay una escultura, a veces está expresada en pintura, de tres monos, que uno se tapa los oídos, otro se tapa la boca y otro se tapa los ojos. Y ese es el modelo de tantos hombres. No quiero oír, no quiero hablar, no quiero ver. No quiero oír las peticiones de ayuda. No quiero hablar para defender al débil. No quiero ver las injusticias. Porque así vivo cómodamente la vida sin complicármela. Ese parece ser el motivo, el objetivo de tantísimos. No complicarme la vida. Hasta el momento en que les toca a ellos. Y en ese momento se quejan. Es que nadie me ayuda. Es que estoy pidiendo ayuda y nadie lo hace. Pero eso es exactamente lo que has hecho tú durante toda tu vida. A tu alrededor, en tu familia, en tu hogar, había personas que necesitaban ayuda y no has tenido ojos para darte cuenta de los mensajes que te estaban dando. Mensajes de verle cansado, de verle mayor, mensajes que llegaban por tus oídos, mensajes que a lo mejor eran negativos, pero que indicaban que había un problema. Estaba más nervioso, quizás daba la voz. ¿Por qué? Porque tiene un problema, necesita ayuda. Pero no has querido ver, no has querido escuchar y no has querido hablar. y ahora te toca a ti porque a todos, absolutamente a todos nos va a tocar. No es una cuestión de que tú eres rico, joven, afortunado, siempre. No. Un día, quizá, no lo sé, quizá tu riqueza venga menos, quizá la riqueza no venga menos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero tu salud seguro que sí iba a venir a menos. Y quizá algún día a ti te pisen y digas necesito que alguien me defienda. Y si no has sido capaz de ayudar al que estaba siendo pisado, posiblemente a ti te ocurrirá lo mismo. Estamos preocupados, muy preocupados incluso, por lo que está pasando a nuestro alrededor estamos preocupados por lo que están sufriendo en Ucrania millones de personas o por el hecho de estar lejos. Es algo que no nos interesa. Estamos preocupados por lo que está sucediendo en un país como Nicaragua con un obispo en la cárcel, ocho sacerdotes y laicos en la cárcel de una dictadura sanguinaria. Estamos preocupados o eso no va conmigo. Estamos preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Estamos preocupados por lo que está pasando en Cuba. Eso no va conmigo. Estamos preocupados por las consecuencias de ese terrible terremoto que lleva ya más de 11.000 víctimas y hay muchas más en Turquía y en Siria. Eso no va conmigo. Y mucho más cerca estás preocupado por las personas que conoces o no te enteras o no quieres enterarte o no quieres ver, escuchar, hablar. Cuando el Señor entra en ti, cuando el Señor te llena con su gracia y tú dejas que te llene, cuando comprendes lo mucho que te ama y tienes que amarle como agradecimiento, inmediatamente empiezas a ver, escuchar y hablar y naturalmente empiezas a complicarte la vida. Tienes menos dinero porque das a los pobres. Si hablas te vas a hacer enemigos porque vas a defender pacíficamente pero vas a defender al que nadie defiende. Así es. Estar con Cristo nos complica la vida pero qué feliz nos hace y qué paz tenemos. Tenemos la paz de Cristo no tenemos la paz del egoísta y un día estamos seguros de que en la tierra también seremos ayudados y desde luego si no seremos ayudados siempre por Cristo en la tierra y en el cielo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios por el Santo Padre roguemos al Señor que rogamos oye para que termine cuanto antes la guerra de Ucrania para que terminen las dictaduras en América roguemos al Señor por los enfermos los que no tienen trabajo roguemos al Señor por los que nos ayudan a nosotros y por los que nos piden oraciones roguemos al Señor acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea bendito sea Señor por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor y Dios nuestro que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado a ser Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza es don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te decimos santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el caliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebed todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Carlos de Miguel de María Pastora de Helmut y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de agradecimiento al Dios Todopoderoso le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros todo tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y daos unos a otros la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo templada de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo templada de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a esta cena Señor no soy ni de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén 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 Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desperrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.